En este pequeño video tutorial vamos a aprender cómo podemos coger un story map de ArcGIS Online. Una historia como esta que nos cuenta una historia a través de datos y de mapas en nuestra cuenta de organización para editarlo, reutilizarlo, traducirlo, lo que nosotros consideremos. En esta página lo único que tenemos que hacer es copiar el identificador que nos aparece aquí en la URL. Una vez tenemos ese identificador copiado nos vamos a ir a la herramienta de ArcGIS Online Assistant, que aquí podéis ver la URL, y nos identificamos con una cuenta de ArcGIS Online, o también nos valdría de portal, ya sea una cuenta pública, una organización, o una cuenta de desarrollador, donde queramos copiar, hacer una copia de esa aplicación. En este caso lo que vamos a hacer es pegar el identificador aquí arriba, decirle que queremos buscar ese ítem de aplicación en ArcGIS Online, y le vamos a dar a copiar contenido. Nos va a preguntar que no queremos copiar esto, entonces decimos que a mi cuenta, la del usuario que tengo identificado, y simplemente arrastrando el elemento a la derecha, veréis que ya efectivamente tenemos el ítem ahí. Si abrimos nuestra cuenta, en mi caso mi cuenta de organización es hhcaos2, entonces en hhcaos2.maps.argis.com y en home content accederemos a nuestra sección de contenido, y como podéis ver, aquí ya tenemos ese ítem recién creado. Si abro el ítem, veréis que ya efectivamente me aparece aquí y me permite configurar este ítem que es propiedad mía. Entonces cuando lo abro, podré empezar a editar mi story map, traducirlo, publicarlo o hacer lo que quiera con él. Así que bueno, esto era todo lo que quería enseñar. Espero que haya sido útil y para cualquier comentario o duda tenéis los comentarios del vídeo o podéis escribirme directamente a raul.jiménez.es. Un saludo y muchas gracias.